¡Gracias! 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 Corita la ilusión, me pregunto al instante No sé qué cosa y el que no te busco Uniré de lugar Quiero sentir amor, con mucha pasión Y también te rellazar Sentirlo volar, en todo el sol y mar Todavía se lea ¡Vamos, Ángela! ¡Vamos, Ángela! ¡Mana viva a todos los latinos, presentemos la realidad! ¡Ecuentrón, Chile, Puerto Rico, Bolivia, Argentina, Colombia! ¡Sol, Colombia! ¡Sol, Colombia! ¡Sol, Colombia! No quiero que se me quede nadie Que no se me quede una cultura Empezando Con Bolivia ¡Bolivia! ¡Honduras! ¡Chile! ¡Algistina! ¡Ecuador! ¡Saltamor! ¡Mexico! ¡Pero! ¡Cubia! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!